Yo, ¿quién es? S.I.C.O. DJ Joker Estudio de perlas, fábrica de himnos S.I.T.O.F.O.N. Producciones Yo, 2-0-0-8 ¿Cómo? Año tras año, sigo con el rap Yo represento, más allá de moda Si hablas en mí, hablas en sí Con los flows, más guapos Con palabras muy precisas Rap evoluciona en Gerona, con nosotros Que te guste, no estás sufriendo la quiebre de la psicología No tengo más remedio que aceptarlo Después de cuatro años sigo dando el callo Y cada tramo que rebano tiene el recuerdo sea antaño Hoy es un baño de recuerdos por todos los que fuimos Y por los cuatro los que todavía me respaldo No digo valgo, soy el valor que quieras darme Y lo más alto es considerarme un hermano como hizo el Taipo La vida es un misterio, corazón de niño queda lejano Es época de cambio, cada uno se plantea su camino Más propicio, somos una generación de yonkis por el puto vicio No puedo evitar sentirme mal por hacer vida nocturna Y del día a un desperdicio Somos creídos y necios Cegados por los medios, todo el contexto es un diseño Aquí mandan los grandes negocios Tú no te quejes de los precios Que el más alto que vas a pagar es esnifando los servicios Tenemos todo tipo de recursos y aún así es absurdo Un futuro inválido porque somos caprichosos de los malos hábitos Soy un MC con alma rasta, atrapado en la ciudad y su drama En plena calma encuentro karma cuando me someto en la cama En mi fantasía de volar en un planeta verde Fumando rama Quiero hacer miles de cosas y nunca las hago Por falta de dinero o garantías Mi sueño queda colapsado en el cuerpo de un vago Y aún así mucho de lo que oigo no lo trago en verdad Odio más de lo que amo Aprendo de la soledad Porque la sociedad son patadas continuas que te despejan de cuajo Joker y Psycho, segundo trabajo Dejamos el listón donde tú quieras apreciarlo Porque no tuve bastante con el primer asalto Después de tanto Todo, 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 todo sigue igual Es el Psycho Pongo el estilo, el estilo, el impacto Después de tanto Todo, 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 todo sigue igual Es el Joker Segundo cacho Quizá no en Dolby Surround Pero suena igual de tocho Hago un punto y aparte a lo que hice con 14 Para presentártelo de nuevo con 18 Psychólogo, siente el pánico Tierra al pico Compito, pido pasapisto Pa'l parcelito Predico mis principios Practico el pino en público En tu viaje público Lo calpa, ti sueños de reptil Qué manía En hacerlo todo más difícil A tu inteligencia le falta madurez Psicología es sinónimo de chulería y sencillez Es a la vez la sensatez De que nunca voy a fallarte como amigo Psicología es relax y sin estrés La mayoría sois incompatibles El ser humano es débil y sensible La duda, la contradicción, desinterés Una mirada, todo ofende La imagen vende Juzgamos antes de conocer al intérprete Y siempre pensamos lo que en realidad no es Si ser un bocas es hablar de algo Con alguien sobre alguien Somos todos bocazas No se salva nadie, sonríe Por el tiempo que creas, te creas Nadie excepto tú lo define Vivimos en la caverna y eso me deprime Nuestra realidad es internet o el cine Un giro 180 en forma de espiral Soy como Aníbal No soy caníbal, pero soy un carnal Órale, chamán España es gángster Por los hombres de Paco R.A.P. Con la bondad de Buscapé Chico de la P Con el tupé, piérdete No me cuentes lo que siempre supe Porque cuando mi estilo te dope No habrá puesta de escape Después de tanto Todo, 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 todo sigue igual Es el psycho Pongo el estilo E impacto Después de tanto Todo, 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 todo sigue igual Es el Joker Un youtuber Demer Fierdete Tres Su Tres Tres Quinta Li Quinta Tres Gracias por ver el video.